Seguimos con más de Chica al Día y para el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Para poder lograr la paz en una nación tan golpeada como Venezuela, tendríamos que pensar en la salida del dictador Nicolás Maduro, quien se ha convertido en el rey de un país y de un pueblo. Pero hoy, el obstáculo para la paz es Maduro. Hoy tenemos nuestra economía 60% contraída. Eso no había pasado en este continente. Producto de eso, son los países en guerra la han obtenido. La diáspora que está mencionando David, porque eso es resultado de un país en guerra. De manera que si Venezuela quiere buscar la paz, tiene que salir para la paz de Maduro. Para solucionar la crisis política y esta humanitaria pasa por la salida de Maduro. O sea, sí es viable. Y agrego, y agrego lo ha dicho también el presidente Interim, que está dispuesto a construir todas las opciones necesarias para proteger la vida de los venezolanos bajo el principio de las responsabilidades de proteger. Pero hacerlo seriamente responsable. Esto no es una expresión unilateral. Y además es una construcción multilateral. Porque esto no es un problema de Estados Unidos con Nicolás Maduro. Es un problema del mundo libre contra una dictadura. Es que definitivamente el obstáculo para la paz en nuestro país es Nicolás Maduro. Que es la antítesis a la democracia, la antítesis a la libertad y a la paz que tanto anhelamos todos los venezolanos. Esa paz que estamos seguros pronto llegará manteniendo la lucha. Esto no va a durar para siempre. Estamos seguros que esa paz retornará a nuestro país. Y bueno, para ahondar en el hecho noticioso, lo que le vamos a presentar es una noticia en desarrollo. A través de la cuenta del periodista venezolano Nelson Bocaranda Sardi, pudimos conocer que el Departamento de Transporte de Estados Unidos acaba de cercar como medida de presión a Venezuela. Aquí tenemos la información en pantalla. Este tuit que dice, urgente, Departamento de Transporte de Estados Unidos suspende todos los vuelos hacia y desde Venezuela a todas las líneas aéreas de ese y todos los países. Sí, de hecho tengo amigos en Venezuela que me acaban de escribir que esta noticia es totalmente cierta, que trataban de venir a los Estados Unidos y que todos los vuelos han sido cancelados. Imagínate tú, el que sigue sufriendo es el pueblo porque cuánta gente no se tiene que venir a los Estados Unidos o cuántos venezolanos están aquí que deben viajar a Venezuela y ahora no pueden. ¿Qué crees tú que quiera decir eso? Que hayan suspendido los vuelos. ¿Será que viene una movida por allí? ¿Algo va a pasar? ¿Será? ¿Con medida de prevención? ¿Algo se está cocinando? Habría que verlo y seguimos con las noticias. Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, vaticina. El final de la dictadura de Nicolás Maduro. El reconocimiento a Juan Guaidó es definitivamente inminente. Vamos a ver este video. Colombia la propuso, Colombia la propuso y esa cumbre va a tener lugar en Lima muy pronto en los próximos meses. Lo que se va a hacer es una gran reunión de todos los países que ya reconocen el gobierno de Juan Guaidó. Habrá presencia de muchos otros estamentos internacionales y ese día quedará nuevamente demostrada la fortaleza del proceso que va a conducir otra vez a la democracia y libertad en Venezuela. El fin de Maduro llegó. El fin de la dictadura llegó. Y lo que se prevé hacia el futuro es un espacio nuevo de democracia y libertad en Venezuela. Gracias. Amén a todas esas palabras del canciller de Colombia de que el fin de Maduro está cerca, la dictadura de Maduro también está cerca y un poco de lo que comentábamos al inicio del programa en palabras textuales de Antonio Ledesma que le pedía al presidente de Colombia, Iván Duque, una intervención en Venezuela para la paz. Y bueno, escuchamos al canciller decir esto, que el fin llegó tan enfático, tan real, tan certero. Pero seguramente estamos seguros y tenemos la esperanza de que cada vez ese momento está mucho más cerca. Falta muy poco porque están totalmente acorralados, están ahogándose. Entonces ya va a haber un momento en el que definitivamente vamos a poder por fin llegar al final de esta pesadilla. Y llegó el momento y no hay vuelta atrás, como lo decía Cristi, si es que Juan Guaidó afirma que China y Rusia reconocen que en Venezuela existe una crisis profunda, es que ya ni el teléfono se lo atienden al régimen. Vamos a ver este material. Guaidó asegura que Rusia y China reconocen que hay una crisis en Venezuela y que ya ni le atienden el teléfono al dictador. El presidente Interino aseguró este 14 de mayo que los aliados internacionales del régimen de Nicolás Maduro han comenzado a reconocer la compleja situación que vive nuestro país. Guaidó se refirió específicamente a China y a Rusia, quienes han expresado en continuas oportunidades su apoyo al régimen. No obstante, de acuerdo con el mandatario, ambas naciones ahora buscan apartarse. Ya ni siquiera hay confusión entre los que el régimen dice que son sus aliados. Y hablo específicamente, esto lo dice Juan Guaidó, de China y Rusia. Los aliados de ellos hoy dicen que hay que buscar soluciones urgentes ante esta crisis en nuestro país. O sea, como tú lo comentabas, vamos por el camino que es, el camino correcto. Cuando escuchas entonces a un canciller de Colombia hablar de una manera tan segura ante la situación de Venezuela, uno reafirma la fe y la esperanza de que el cambio es posible. Y si ya Rusia y China no están atendiendo el teléfono, yo creo que algo se está gestando, algo que hemos soñado muchísimo por años todos los venezolanos. Ojalá que sí sea. Será por eso entonces que Silvia Flores huyó, según las imágenes que pasamos hace rato, a República Dominicana y está viviendo en esta mansión de las fotos que pasamos. Habría que ver, pero es muy importante. Resultaría bastante interesante saber que estas dos potencias mundiales le están dando la espalda al chavismo. Y seguimos con más noticias, el diputado Franco Cacela es otro de los diputados en lista que reciben protección por parte de ejecutivos extranjeros. En este caso, la residencia del embajador de México fue la locación escogida para su no detención por parte de la dictadura venezolana. Vamos a ver esta información en pantalla. Soy el diputado Franco Cacela. Me encuentro en la residencia de la Embajada de México. Me encuentro bajo la protección y el recuerdo del gobierno de México, al cual aprovecho para agradecer por tomar esta decisión histórica que reafirma que por encima de las diferencias ideológicas está algo superior que son los derechos humanos y que es la institucionalidad de la inmunidad parlamentaria. Reconozco además la neutralidad pero proactiva que han generado y las diligencias que llevan adelante para conseguir una solución a nuestra crisis. A ustedes, hermanos venezolanos, mi palabra de afecto, mi compromiso intacto, mi visión esperanzadora de cara a la ruta que nos ha marcado el señor presidente Juan Guaidó. Cese de la situación, gobierno de transición y elecciones libres. A mis familiares, a mis amigos, a mis afectos. Así es, cese de la usurpación, elecciones libres, palabras contundentes y que siempre ha mantenido el presidente interino Juan Guaidó en esta lucha. Es importante resaltar y tener en cuenta que esta Asamblea Nacional Constituyente la verdad no tiene poder alguno legítimo para allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados, sin embargo, es totalmente entendible que ellos deban acudir a refugiarse en alguna embajada sencillamente porque su vida está en riesgo. En la de ellos y de sus familiares también. Exactamente. No porque lo que diga la Asamblea Nacional Constituyente tenga validez. Eso es totalmente nulo. Estamos hablando de criminales, delincuentes. Es así, seguimos con más información. Según los diferentes portales informativos, Estados Unidos emite orden de captura en nombre de Tarek El Aysami por narcotráfico. Estados Unidos emite orden de captura en medio del apagón que mantuvo en su sobra los venezolanos. Un tribunal federal en New York presentó cargos por narcotráfico contra el ex vicepresidente Tarek El Aysami y uno de sus testaferros. Con lo que tú mencionabas, ¿no? Los están ahogando, ¿no? Sí, yo creo que están en medio de una asfixia. Y sabes que esto va a sonar un poquito feo lo que voy a decir, pero morirse asfixiado debe ser algo muy feo. Y eso es lo que está pasando en este momento con la dictadura. Hacemos una pausa y ya venimos con la parte final de nuestro programa.